Lobo López contra RC. Lo primero que quiero decir de esta batalla es que veo muchos comentarios en las redes sociales de gente que dice que fue una réplica y unos aún más extremos que dicen que fue completamente de Lobo López. Yo honestamente la vi muy de RC, pero tú qué piensas? Déjame en los comentarios si crees que era de RC, si una réplica hubiera sido mejor o si de plano crees que era de Lobo López. Aquí en este video voy a hacer un análisis literario y musical del minuto de RC en el beat mode. Pero antes, aclarar que es un análisis literario y musical, no un clip extraído y resubido de su minuto. Esto lo aclaro porque nunca falta el genio que dice los sonidos que meten no dejan disfrutar el minuto. Así que sin más, vamos directamente al análisis musical y el literario inmediatamente después. Electro-Rap. ¡Díselo! ¡Dímelo! En tres, dos, uno. Tengo nivel, como mierda el RC, ellos saben que desde que empecé, empecé por pesetas y peceros improvisando también en la PC, damn, yo te controlo tu game, damn, ellos saben vuelvo a ser, hell, estilo que la gente aunque no sepa de inglés todos me dicen, damn, ellos saben que yo tengo demasiado de nivel, bel, bel, el RC parece que en esta mierda te están que los tuyos no pueden respirar, parecen este doble tempo de este Johnny Bell, bel, bel, el RC parece que te lo pones de una manera que te penetra toda la piel, 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 ya no hay gel, yo les pongo electro rampes y entonces fe, eh, eh, ellos saben como orado, ellos saben como mato a este Franco, él no puede improvisar saltando porque en serio el minuto se queda bofiado, oye mi hermano, yo cuando me paro arriba del escenario, a todos les cambio la voz así como si yo me sintiera el puto millonario, oye mi vato lo doy de una manera que si se trataba, ellos saben que nunca se trata a estas trabas, se trata de maltratatar a la blanca, así, así es como se trata, a mi me dan un 4 si te pongo a 4 patas, mira, ellos saben que lo doy, por supuesto que yo soy el que viene a matar a loba, no tienes el slogan, no tienes troba, no tienes nada, la verdad que te roban, es un idiota, el flow nunca se copia, que sabrás de eso broda si tu naciste en la troba, la neta es que sin entrar en tantos detalles, el minuto está increíblemente bien fluido, con variaciones rítmicas, super dinámicas entre binarios, ternarios, silencios y acentuaciones bien marcadas, pero antes de pasar a la segunda parte que es el análisis literario, no olvides dejar tu like y un comentario para que así puedas ayudar a que youtube recomiende este video y podamos llegar a más gente, si bien el minuto al ser tan rápido puede provocar que te pierdas de algunas cosas, yo te voy a decir que figuras literarias son las más notables en el minuto del profe RC, pero tranquilo, no las voy a explicar una por una, simplemente las voy a poner en el texto para más placer, para más placer, Tengo nivel como mierda el RC, ellos saben que desde que empecé, empecé por becetas, empeceros, improvisando también en la PC, damn, yo descontrolo tu game, damn, ellos saben vuelvo a ser, hell, estilo que la gente aunque no sepa de inglés todos me dicen damn, oye mi hermano, yo cuando me paro arriba del escenario, hasta les cambio la voz así como si yo me sintiera el puto millonario, oye mi vato lo doy, de una manera que si se trataba, ellos saben que nunca se trata, se trataba, se trata de maltratatar a la blanca, así, así es como se trata, a mi me dan un 4 si te pongo a 4 patas, mira, ellos saben que lo doy, por supuesto que yo soy el que viene a matar a loba, no tienes el eslogan, no tienes droga, no tienes nada, la verdad que te roban. Y ya por último, para finalizar este video y el análisis literario, quiero destacar algo que me pareció un muy buen detalle de RC, y es que termina siendo un patrón de monorima, que si bien es muy común ver esto en las batallas de rap, lo que para mi le da el extra es que hace que interactúe con él toda la gente concluyendo así los últimos versos de su patrón. Y listo, la verdad es que me pareció una muy buena batalla de RC y de Franco Escamilla. Nuevamente, ¿qué opinas tú? ¿Era de RC directa, de Lobo López o crees que era una replicota? Sin más, yo me despido, cuídense, cuiden a su familia y nos vemos hasta el próximo video. Bye. Chau.